Porque volvemos a recibir a la Orquesta Pilarmónica del Festival dirigida por el apasionado Maestro Julián Navarro y hoy acompañando una de las voces más privilegiadas que tiene la provincia de Córdoba. Señoras y señores, en el transcurso de esta cuarta luna recibimos sobre el Atahualpa Yupanqui a la Orquesta Pilarmónica del Festival dirigida por el proxenor Juan Navarro y hoy con ellos, Coqui Ramírez. ¡Gracias! 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 Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tu tierra De este corazón que bate su valle, son infinitas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos momentos Para decidir si sigo poniendo esta sangre Para regalar y considerar Sobre la señora que estés aquí, que amor no se ofrece Porque es una data de amor, mi guía La razón de mi, mi vida Fogada de amor, mi guía La razón de mi, mi vida Fogada de amor, mi guía Fogada de amor, mi guía Y que la vida va sin pedirnos por nada Y que a mí si dirá que todo es hermoso y un poste ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, Coquín! ¡Qué luna para enamorarnos, por Dios! Gracias, maestra Julián Navarro. Y seguimos con una canción de amor que me marcó desde mi infancia, gracias a mi padre. ¡Gracias! 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 Sanabas Al reloj de tu sangre que me llama Al reloj de tu sangre que me llama Tus ojos aranían un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias Besando un pedazo de tus sombras Al reloj de tuielen sor warmer Salabas Al reloj de tu飯 De mi esperanza Y al conto de mi corazón Sanabas Pelé Al reloj de tu sangre que me llama ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias Casquín, es un honor para mi estar esta noche como cordobesa, interpretando estas canciones junto a esta orquesta maravillosa y el maestro Julián Navarro, Román Ramón en la dirección también de la banda. No tengo palabras para agradecer a la comisión el trato que han tenido conmigo Gracias de Cortezón, nos ha tocado una noche maravillosa Me siento muy emocionada Estas canciones han marcado mi infancia Gracias a mi padre Y la verdad es que para mí es otro sueño hecho realidad Poder estar aquí con ustedes compartiéndolas Con todo mi cariño y amor Les deseo mucha paz, mucho cariño y mucho amor para todos Un placer, gracias Cosquín, gracias Córdoba La semana que viene me voy al Vaticano Así que a pedirle decidas al Papa Los han invitado, los han invitado Así que me voy con todo este cariño de ustedes Gracias, gracias inmensa en mi corazón Me despido con una de mis favoritas Gracias a la vida que me ha dado tanto Mediados los seres, que cuando los abro, perfecto distinto Lo negro del blanco, y en el alto cielo, su mundo estrellado Y en las multitudes del hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me agarra el sonido, me agarra el sonido Y el abro ese barrio, me rasco la palabra Que pienso y declaro, madre amigo hermano Y en el alto cielo, me agarra el sonido Y en el alto cielo, me agarra el sonido Sin padres, sin padres, sin charcos Sin rayos, sin aciertos Sin rayos, sin aciertos La casa pura, y tan en tu patio Gracias a mí, que ha dado tanto Me tiró el corazón, creó un grito asomano Cuando miro al fondo, del cerebro en mano Cuando miro al vuelo, tan lejos del mar Cuando miro al fondo, dejes ojos que malos Gracias a la vida, que me ha dado tanto Me ha dado la risa, que me ha dado llanto Ha sido distinto, dicha de quebranto Los dos materiales que permanecerán Gracias a mi canto Y el canto de ustedes, que es el mismo canto Y el canto de todos, que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias a vos Buenas noches Ok, amigos Con la finarmónica del Festival Ferra Que hemos vivido ya El pasado año también Que viviremos dos noches más Dos minas más Momentos extraordinarios Regalitos que nos damos este año En este escenario Músicos favorables o dirigidos por el video Maestro Julián Navarro Espectacular, ¿eh? Muchas gracias Además Coqui va a estar representando a la Argentina